La boca es chiquita como una ballena La lengua es morada como una culebra Los ojos no digo porque versionera Pues son igualitos a un güey con ceguera Si no me lo creen pues ya no lo digo Pues esto lo digo hombre porque lo he visto Que alguien me critica como un embustero Pues nada en la vida yo he visto tan feo Pues esto lo digo hombre porque lo he visto Que alguien me critica como un embustero Pues nada en la vida yo he visto tan feo En la nuca tiene catorce corrujas, se unen las piernas, un dedo sin uñas Bailando merengue se vuelve ser patas, hombre en este mundo se ven cosas raras La boca es chiquita como una ballena, la lengua es morada como una culebra Los ojos no digo porque es berriondera, pues son igualitos a un güey conseguera Si no me lo creen, pues ya no yo digo, pues esto lo digo hombre porque lo he visto Si alguien me critica como un embustero, pues nada en la vida yo he visto tan feo Si no me lo creen, pues ya no yo digo, pues esto lo digo hombre porque lo he visto Si alguien me critica como un embustero, pues nada en la vida yo he visto tan feo La boca es chiquita como una ballena, la lengua es morada como una ballena Es morada como una culebra, los ojos no digo porque es berriondera, pues son igualitos a un güey conseguera En la nuca tiene catorce corrujas, se unen las piernas, un dedo sin uñas Bailando merengue se vuelve ser patas, hombre en este mundo se ven cosas raras Si no me lo creen, pues ya no yo digo, pues esto lo digo hombre porque lo he visto Si alguien me critica como un embustero, pues nada en la vida yo he visto tan feo Si no me lo creen, pues ya no yo digo, pues esto lo digo hombre porque lo he visto Si alguien me critica como un embustero, pues nada en la vida yo he visto tan feo